Muchas gracias a todas y todos por estar aquí hoy día en este momento importante para nuestro país, por cierto, y para nuestra institución en particular. El hecho de que se lleve a cabo esta reunión tan necesaria en estos tiempos en nuestra casa de estudio es, por cierto, un honor. Saludamos a las autoridades, a nuestra rectora, la señora Elisa Araya Cortés, al presidente de la FAWEC, Carlos Gómez Díaz, bienvenido, al presidente de nuestra Asociación de Académicos de la UMSE, profesor José Escorza Walker, a los dirigentes de las distintas asociaciones gremiales de instituciones de la educación, colegas, amigas, amigos, en esta primera asamblea ordinaria de la FAWEC del 2022. En momentos tan importantes como el que estamos viviendo, ¿no?, en que se pone la educación y sobre todo el rol del Estado en ella de una manera tan prioritaria. Sin más, le doy la palabra a nuestra rectora para que nos dé la bienvenida y podamos iniciar nuestro trabajo de hoy. Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a partir pidiendo disculpas. Estaba en realidad en un saludo que dije, pasé por acá y dije voy y regreso inmediatamente. Fui al Departamento de Educación Básica de nuestra universidad porque ayer nos enteramos que obtuvo una acreditación de cinco años, lo que la convierte en, yo diría que la carrera de educación básica de las mejores acreditadas del país y eso nos llena de mucho orgullo, a pesar de que ayer estuvimos justamente conversando y reflexionando de qué significa esto de la acreditación como mecanismo, ¿cierto?, de evaluación de una carrera. Bueno, esas conversaciones que se van a seguir manteniendo, me imagino, al interior de las universidades, sin prejuicio de aquello. Nosotros estamos muy contentos porque se trata de un esfuerzo que ha realizado el Departamento de Educación Básica de manera sostenida en sus distintas direcciones y que consolida también un trabajo de reflexión sobre cómo y en qué rumbo se forman las mejores profesoras y profesores para nuestras escuelas. Entonces, la explicación de por qué me demoré un poquito más, porque en realidad creo que compartir esas alegrías y esas reflexiones son muy importantes. Bueno, yo aprovecho de saludar a don Carlos Gómez, ¿cierto?, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales y, por supuesto, a José Patricio Escorza, que uno le dice Patricio, pero a veces le dicen José, José Patricio, presidente de nuestra asociación a la cual yo aún pertenezco. Yo quisiera decir que para nosotros como universidad pedagógica y universidad estatal nos parece tremendamente importante que los distintos grupos al interior de las universidades, ya sean académicos, ya sean profesionales, ya sean funcionarios, estén en una dinámica de conversación y diálogo permanente, no sólo sobre cuestiones que, por cierto, deben ser mejoradas al interior de nuestras instituciones, que tienen que ver con cuestiones de tipo gremial, salarial, de condiciones de trabajo, de calidad de vida, pero también que nos paremos como universidades estatales a mirar y reflexionar sobre el futuro de nuestro país y cuáles son los escenarios posibles de desarrollo de los distintos proyectos universitarios y muy particularmente de este sistema de educación pública que para nosotros tiene el valor de representar una visión común de la comunidad que tiene la misión de tejer redes, de constituir ciudadanía, de constituir grupos con poder de reflexión y de decisión respecto de sus propios destinos. Entonces, nosotros no entendemos una universidad encapsulada, sino que una universidad muy imbricada en los territorios con las necesidades que tiene nuestro pueblo de desarrollo en todas las áreas. Y, por supuesto, siendo esta una universidad pedagógica, nos parece sumamente importante reflexionar sobre el significado del momento actual, el significado del momento actual en términos de cuáles son los escenarios que se abren con una nueva constitución como la que nos han propuesto nuestros constituyentes, porque nosotros fuimos a votar y a elegirlos. Y, por lo tanto, escribieron y redactaron esa constitución a partir del mandato que nosotros les otorgamos. Y, en ese sentido, creo que el debate, la reflexión, tiene que ser en base al texto, a lo que ahí propone. Y desde el punto de vista personal, lo que ahí se propone para educación y para el profesorado, nos deja tremendamente satisfechos y contentos. Y nos pone desafíos que tenemos que abordar en los próximos años, de reconstruir un sistema educativo público, porque nuestro sistema educativo está totalmente privatizado, lo sabemos, solo el 15% de la matrícula universitaria está en las universidades estatales. Por tanto, lo que tenemos como fotografía de desarrollo del país es producto de un sistema privado de educación. Y nosotros creemos que hay que transitar a un sistema público de educación donde los intereses comunes prevalezcan sobre los intereses de grupos particulares. Bueno, me imagino que esa es la reflexión. Un poquito largo el saludo, pero no podía, sino hacer explícito esta reflexión que nosotros estamos teniendo al interior de nuestra universidad. Como universidad pedagógica, nosotros tenemos la bandera en alto de la educación pública, es nuestra vocación, es nuestro destino y esperamos también nuestro camino para servir al país. Que tengan una excelente jornada de trabajo. Muchas gracias. Entonces, queda con ustedes el presidente La Fahueche, Carlos Gómez. Buenos días a todas y todos. Agradecemos su presencia en nuestra primera asamblea nacional ordinaria de nuestra Federación de Académicos de Universidades del Estado de Chile. Agradecemos a la Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación el acogernos en su casa. En especial a la doctora Elisa Araya Cortés, subrectora, con la cual estuvimos una muy agradable conversación el día de ayer, que nos recibió con mucha generosidad en su oficina. Con lo cual pudimos compartir puntos de vista y esperanzas de futuro. No es menor decir que estamos en uno de los lugares más relevantes de la educación chilena. No siempre se recuerda que el Instituto Pedagógico, del cual la Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación hoy día es su heredera directa, incluso creo que los edificios deben ser de la época, fue creado, el Instituto Pedagógico, hay un decreto ley de su creación, firmado por el presidente Balmaceda en 1889. Por lo tanto estamos en una institución que tiene más de 130, 133 años cumple este año, lo cual no deja de ser significativo. Son más de un siglo entregando capacidad de creación, de reproducción, de conservación de la cultura por parte de esta institución, que ha tenido una historia compleja, difícil, que ha perdido varias veces su identidad y su nombre, por las razones de las contingencias políticas que el país ha ido atravesando. La UNCE refleja en su condición presente también lo que ocurre en el país. Y por lo tanto nosotros como parte y como personas que tenemos esperanza de que este país cambie, tenemos también esperanza de que la UNCE recupere todo lo que en los avatares de los últimos décadas ha ido perdiendo. Quería también señalar que hoy día nos visita el compañero Matamala, de nuestra Federación Hermana, Amiga, Fraterna de la República Argentina, de CONADU, quien ha llegado hasta acá a presentar los saludos de los compañeros de Argentina. No es menor, nosotros estamos convencidos de que parte importante de los cambios que ocurren en nuestros países tiene que ver también con la capacidad de establecer vínculos internacionales que muestren que nuestras realidades son similares y somos solidarios unos con otros. Ninguno de nosotros olvida que cada vez que las crisis en Chile, las crisis políticas, el primer lugar donde fuimos acogidos fue en Argentina, el exilio, o a veces solamente el tratar de evitar circunstancias más agravantes acá o allá, nos trasladaron de uno a otro país, a muchos de nosotros. Por lo tanto, agradezco la presencia del compañero Matamala en este acto de inicio de esta asamblea. Segundo, quisiera también señalar que para nuestra Federación un valor central de su quehacer tiene que ver con la solidaridad. La única forma de que tenga sentido una federación que aglutina al conjunto de las asociaciones gremiales de cada una de las universidades del Estado es que seamos solidarios, solidarios y fraternos. ¿Qué significa eso? Que vamos siempre en ayuda y colaboración con aquellas universidades y organizaciones que requieren más por estar en un acceso más débil, porque nuestra fortaleza tiene que ver con la fortaleza de la Federación y la fortaleza de la Federación refleja la fortaleza de las bases nuestras y, por lo tanto, creemos que es clave aquello. Bueno, esta federación tiene una larga historia de solidaridad que se refleja en la historia específica de ella. Hoy día está también, por razones especiales, Mario Villouta, quien fuera presidente de esta federación, quien fue dirigente de la UFRO por décadas. Y él podrá dar fe de que esta federación se inicia en un acto de solidaridad, por allá por los fines de los años 80, cuando un inefable interventor de la Universidad de Chile pretendió destruirla aún más de lo que ya a esa fecha estaba. Todos recordarán que la Universidad de Chile fue fragmentada en el año 81 por un decreto presidencial y nos desarmó la Universidad Nacional en un conjunto de universidades regionales, dándole otro carácter y otro sentido al quehacer de la Universidad de Chile en ese momento y hoy día del conjunto de nuestras universidades. En el año 88, creo que el 88, puede ser un año antes, cuando Federici intentó destruir la Universidad de Chile, todos los que estábamos en esa época en las universidades, tanto en Santiago como en regiones, salimos e hicimos lo que en conciencia consideramos, constituía la defensa no de la Universidad de Chile, sino de la universidad en Chile. El quehacer universitario no es una cuestión que dependa de los edificios o de las formas organizacionales, sino de ciertos principios y valores que son los que se construyeron en Europa a partir del siglo XIII y que obviamente en Chile se expresan como parte de la historia de la llegada de la cultura europea a Chile y con todas las formas que se involucra, entre ellas la libertad de pensamiento como fundamental del quehacer, que promueve y sostiene el desarrollo de nuestros países y de nuestros pueblos. Quisiera también señalar que estamos en una inclusividad muy importante, como bien señalaba la doctora Araya. Estamos a meses, no, a días, no a meses, a días, ¿cierto?, de tomar una decisión fundamental. Y es fundamental porque, a diferencia de otras constituciones, esta en particular, esta propuesta de modificación constitucional refleja el estado de ánimo de la sociedad chilena en este momento histórico. Los actos humanos no son en el vacío, siempre tienen una coordenada histórica y espacial que es la que le da sentido cuando uno intenta interpretar qué es lo que ha ocurrido. Lo que ocurre en Chile refleja, ¿no es cierto?, el estado de ánimo de la ciudadanía de este país y refleja también la diversidad que existe hoy día en este país respecto de muchos puntos de vista. Es la oportunidad, por primera vez, y quizás a nivel global, de que no es un conjunto de expertos en derecho constitucional quienes definen el país y las reglas en que queremos vivir. Eso es muy importante y probablemente desde el punto de vista técnico, tecnológico, reduccionista, les parezca que la propuesta no reúne todas las exigencias que el academicismo del derecho exigiría. Sin embargo, sí refleja lo que el pueblo de Chile desea para sí. Por lo tanto, nosotros como parte de esta comunidad con la cual hemos estado por años, por décadas, ¿no es cierto?, desde el día que se destruyó la institucionalidad en Chile hasta el día de hoy, por lo menos los que somos mayores, los que somos parte de la tercera edalla, lo recordamos perfectamente. Yo estudié en esta, todos mis estudios universitarios fueron en estos patios, en estos edificios. Les decía hace un rato atrás a José Patricio si había habido una modificación sustantiva de esta sala porque yo recordaba mis clases de literatura donde habíamos 400 estudiantes agandros. Y claro, cambió las sillas y parece mucho más pequeño el lugar. Antes había 400 asientos de estudiantes con las banquetas de estudiantiles, con el respaldo. Y de un día para otro, todo lo que había sido la construcción en nuestros sueños se destruyeron y han estado suspendidos por décadas y hemos vuelto a recuperar la esperanza. No diré las realizaciones porque eso está por verse. Lo que sí hemos recuperado es la esperanza de recuperar un proyecto universitario que refleje los deseos de los ciudadanos del Estado de Chile en la diversidad de las naciones que le constituyen. Pero ese proceso, por cierto, de recuperación democrática de la universidad, inclusiva en toda la diversidad de la inclusividad, debe ser, como bien señalaba la doctora Elisa Araya, triestamental. Aquí nadie puede quedarse afuera, nadie puede restarse. No es que lo dejemos fuera, nadie puede restarse. Por lo tanto, no espere ser llamado, sino todos los miembros de la comunidad universitaria debemos dar un paso adelante para contribuir con nuestra creatividad, nuestras ideas, nuestra voluntad a crear la universidad que todos queremos. Aquí no se trata de que la autoridad administrativa lo invite a uno o genere los espacios. Uno tendrá que ser capaz, cualquiera sea su condición, estudiante, funcionario administrativo o funcionario académico, para contribuir y hacerse escuchar como corresponde en un proyecto común. Eso será la única forma de que logremos desarmar la fuerte estructura que el neoliberalismo instalado en Chile de manera sistemática y ordenada a partir del año 81, instaló. Y no la instaló en formas institucionales, sino también en nuestras propias mentes. Entonces, el esfuerzo aquí no solo es de contribuir a la creación, sino que también a la reconstrucción, recreación de nosotros mismos. Hoy día estamos en una etapa también de transición institucional. Con la ley 21094 se abrió una puerta, y solo eso, una puerta, para reformular las bases sobre las cuales se desarrolla nuestra vida universitaria estatal. La ley 21094 nos abrió la puerta para modificar, no para cambiar estructuralmente, pero sí para modificar de manera sustantiva los estatutos que nos dejó la dictadura mediante decretos exentos el año 81, 82 y siguientes. Ese proceso todavía está en curso. El gobierno de Sebastián Piñera no puso ni días ni horas relevantes para que ese proceso se profundizara. Por el contrario, durante cuatro años tuvimos las puertas cerradas del Ministerio de Educación para poder avanzar en aquello que era sustantivo para el desarrollo de nuestras instituciones. Sin embargo, hoy día, apurados y trabajando a contratiempo, creemos que eso debiera terminarse este año y permitir que todas nuestras universidades inicien el proceso de transformaciones que permite esos nuevos estatutos. Lo anterior solo había sido un pequeño cambio cuando también nos llenamos de esperanza el año 90. El año 90, cuando se recupera la democracia mediante mecanismos políticos en los cuales todavía creemos, no nos queda mucha alternativa. La única transformación relevante que hubo respecto a nuestras universidades fue el cambio del artículo correspondiente a la elección del rector que permitió que un grupo de académicos debidamente jerarquizados tuvieran derecho a voto en las universidades, excluyendo al resto de la comunidad universitaria y en algunos casos excluyendo a una enorme cantidad de profesores contratados a través de mecanismos espurios como son los honorarios, los profesores por hora, cuya nomenclatura se excluye del carácter de académico incluso con resolución de tribunales y de la Contraloría General de la República. La institucionalidad no juega a favor de la libertad de pensamiento y no juega en este momento todavía a favor de la reconstrucción de un país más inclusivo, más democrático y por cierto la libertad de pensamiento es algo que atenta contra los intereses contingentes de personas y de grupos y por cierto habrá todas las resistencias que se puedan. Pero desde el año 92 ya teníamos un avance, podíamos elegir al rector, pero solamente aquellos que habíamos tenido la suerte de participar, de ser sobrevivientes de la intervención de nuestras universidades por parte del Estado. Nuestro desafío hoy día es avanzar en financiamiento. No se puede hacer cambios si no se tiene con qué. O sea, no se puede redistribuir la pobreza porque ya es demasiada la pobreza. Por lo tanto, creo que deberíamos hacer un buen esfuerzo colectivo de buscar la convergencia en encontrar cuál es el financiamiento que pueda cumplir con la promesa de la educación universitaria exenta de costos para quien viene a nuestras aulas. Entonces eso requiere un financiamiento que no debe seguir siendo el voucher, sino que tendrá que ser otra forma. Y eso obviamente que está dentro de la mesa de conversaciones con el actual gobierno de Chile. Y bueno, dependerá de todos nosotros cuánto se pueda avanzar. Y digo avanzar y no llegar a lo que deseamos, porque probablemente quedemos a mitad de camino nuevamente y tendremos que seguir y tendrán que venir otros que terminen nuestra tarea. Con el cambio, digamos, con la ley 21094, se creó un fondo de desarrollo de las universidades del Estado que es miserable. Hay que decirlo con todas sus letras. Porque fue para 10 años un monto que es irrelevante. No alcanza para financiar el departamento de lenguas clásicas o lenguas muertas. No sé cómo se usa aquí hoy día, pero ha sido lenguas clásicas y lenguas muertas en distintos momentos de la historia. Y eso no tiene nada que ver con nuestro buen amigo Iván. Simplemente me acordé que en realidad él siempre ha tenido problemas de financiamiento y es un departamento muy pequeño, muy chiquito, y que siempre está a punto de morir, como las lenguas que ahí se cultivan. Bueno, ahora esperamos que no sea así porque si no rescatamos nuestra historia y no rescatamos el latín y el griego, entonces la filosofía se empobrece y casi desaparece. Mucho de lo que es la reflexión crítica solo se puede realizar con el conocimiento mínimo. Por lo menos cuando estudié filosofía nos veníamos a estudiar griego aquí y latín, es una cosa bastante dura. No aprendí mucho, créanme que nada. Lo más que aprendí es que puedo entender el valor del aporte que hacen los colegas de ese departamento y de esa unidad. Pero el financiamiento es clave. Tenemos que ponerlo en la prioridad. No solo los montos. No es que el Estado nos dé más dinero, sino que nos asegure un flujo permanente de financiamiento de lo que el Estado cree que debe hacer la universidad del Estado. Y eso no está en ningún libreto. Nadie sabe cuánto es lo que el Estado va a hacer, nadie sabe cuánto cuesta eso. Porque no se han hecho los estudios técnicos ni se han entrado en esa materia, porque seguíamos operando sobre la base de una lógica de asignación de recursos de acuerdo a mercado. Y los vouchers siguen siendo eso, un mecanismo que está ajustado a mercado. Se requiere otra reflexión distinta. Finalmente, quisiera señalar que ponemos nuestra esperanza en los cambios que han ido ocurriendo en las universidades. En particular, hay cuatro universidades del Estado que hoy día tienen por primera vez, quizás, en la mayoría de sus casos, una rectora. Una colega nuestra, ¿no es cierto?, que por primera vez se le reconoce el legítimo derecho a tener la misma dignidad y derechos que cualquiera otro de los académicos de las universidades. Y por lo tanto, no le está excluido el asumir la responsabilidad de la conducción de nuestras universidades. Que haya cuatro colegas nuestras dentro del Quetch nos da la esperanza de que habrá nuevas miradas. Entrará un aire fresco que permitirá que se realicen los avances que se requieren de una manera distinta. Porque lo que la evidencia señala es que de su creación el Quetch, más bien lo que ha hecho es tratar de acomodarse y tratar de sobrevivir en el escenario y no producir los cambios necesarios, más allá de la voluntad que alguno de ellos pudiera haber tenido. La práctica muestra que lo único que ha ocurrido con el Quetch y con quienes han dirigido las universidades del Estado es que se han ajustado a las condiciones de mercado para poder sobrevivir. Bueno, yo creo que ya se ha superado esa etapa de sobrevivencia, ya es tiempo de empezar a construir. Y eso requiere, por cierto, una mejor coordinación. La ley 21094 crea una instancia de coordinación de las universidades del Estado en el Ministerio de Educación que aparentemente debería reemplazar a lo que es el CRUCH, el Consejo de Rectores de Universidades, porque rescata el espíritu de lo que fue la creación del CRUCH. Porque cuando se crea el CRUCH eran las universidades del Estado, más las universidades que colaboraban con el Estado y que se subordinaban a las universidades del Estado. Por mucho que no les guste a nuestros colegas de la Pontificia Universidad Católica, Universidad del Vaticano, ella hasta la Revolución Neoliberal del 81 se subordinaban a las directrices de la Universidad de Chile y a través de eso del Estado de Chile. En cambio, a partir del 81, ella responde a los intereses particulares de grupos ideológicos. Sí, al final del día, ser católico significa tener una opción ideológica. Y depender del Vaticano, los lineamientos fundamentales, significa que es una universidad que responde a un Estado diferente al Estado de Chile, que es laico. Decir esto mismo en la Cámara de Diputados me significó una molestación por parte del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara hace algunos años. Por lo tanto, esperamos colaborar con ese esfuerzo de coordinación. Estamos disponibles como federación a colaborar en ese esfuerzo, de coordinarnos para apurar el tranco en aquello que es sustantivo. Y hoy día, sustantivo es recursos para implementar lo que la ley nos exige. Nuevos estatutos, más inclusividad, renovación, modernización tecnológica, etc. Así que termino agradeciendo una vez más a la doctora Elisa Araya por la acogida y a nuestro compañero José Patricio Escorza por aceptar que nuestra asamblea se realice en esta universidad y a todos y cada uno de ustedes por concurrir a la construcción de nuestra Federación Nacional. Muchas gracias. Bueno, los desafíos son inmensos, evidentemente, y en tiempos como este creo que apremian. El país, evidentemente, está cambiando en muchos aspectos y tenemos toda nuestra esperanza puesta en lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, pero los desafíos ya están instalados. Entre otras cosas porque también la universidad y las universidades del Estado tienen que alcanzar un protagonismo relevante y distinto al que nos llevó el sistema que nos impera actualmente. Son muchos los temas que se vienen por delante, evidentemente. Me han pedido dar una información para que se puedan conectar a la web de la universidad. La clave de acceso es Académicos 2017, 20, 17, todo con minúscula. Académicos y sin acento, por cierto, 20, 17. Queda con ustedes entonces el presidente de nuestra asociación de académicos, el profesor José Escorza Huaca. José Patricio. Bueno, estimada rectora, señora Elisa Araya, estimado presidente de la FAOECH, don Carlos Gómez, estimadas autoridades que tenemos presentes, está el secretario de la Facultad de Ciencia, y en especial, estimados y estimados miembros de los directorios de las distintas asociaciones de académicos y académicas de las diversas universidades estatales del país. Tengan todos y todas ustedes, por supuesto, muy buen día. Para nuestra asociación de académicos y académicas es muy significativo el reunirnos en nuestra casa de estudio. Hoy, en especial, que es un 4 de agosto a un mes exactamente de la gran decisión que nuestro país tomará por el apruebo de una nueva constitución. Para nosotras y nosotros, es imprescindible tener muy presente el capítulo 2, referido a derechos fundamentales y garantías de esta nueva constitución, donde el artículo 36, en su inciso séptimo, declara, comillas, la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas, cierre comillas. Y también es importante observar el inciso octavo, que nos declara, comillas, el Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de los aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación, cierre comillas. Todas y todos quienes integramos los diversos directorios de nuestras universidades estatales, sabemos y vivenciamos la precariedad en que nos encontramos hoy. Por esta realidad que vivenciamos, debemos tener muy presente la decisión sobre el apruebo. Todas y todos hemos sido afectados por este macro contexto que nos convoca, cuyo eje económico ha precarizado nuestro hacer académico, ha debilitado a nuestras universidades estatales, ha generado en algunas de nuestras casas de estudio una pésima gestión institucional, afectando seriamente la comunidad universitaria y con ello la labor docente. Nuestras comunidades de trabajo fluidas, diversas, disidentes, han sido afectadas en su misión, que es aportar a la nación con profesionales formados en el desarrollo de su condición humana, con un sentido social, hoy más que nunca, que movilice la transformación de este orden social que hoy experimentamos, el que deshumaniza, que individualiza, que niega nuestro ser gregario, que nos demanda un hacer de productores, de profesionales. Nuestras universidades estatales luchan por la sobrevivencia económica, y ya lo ha manifestado don Carlos Gómez, como también nuestra rectora, afectando a todas y todos sus funcionarios, y en la particularidad a sus académicos y académicas. La precarización laboral se evidencia en nuestra cotidianidad, en nuestro hacer académico, lo que se devela en algunas casas de estudios al no otorgar el reajuste correspondiente o entregando reajustes parcelados, afectando la vida cotidiana de sus comunidades, afectando la investigación, afectando la convivencia universitaria. Hemos logrado, a pesar de este contexto, mediar un proceso formativo de mujeres, hombres, diversidad y disidencia. Nuestro aliento vital como académicas y académicos nos ha permitido sostener la idea de lo que es la universidad estatal, pero ha generado agotamiento, ha generado deterioro de la salud mental en muchas y muchos de nuestros y nuestras colegas. Hemos defendido con celo nuestras libertades académicas y la autonomía de nuestras resoluciones. No cesaremos en continuar la lucha por la dignidad de nuestro hacer. Es evidente que hoy nos encontramos ante una profunda crisis de la tradición universitaria. Nosotros, nosotras, como directores y directoras de nuestras asociaciones, debemos estar concienses de nuestra tarea histórica ante esta crisis. La vida universitaria es el instrumento de una actividad política determinada. Nuestras universidades estatales, como un órgano del Estado, debe ser sostenida, fortalecida y financiada, como lo expresa el artículo 36 en su inciso 7 y 8 ya mencionados, descritos. Debemos luchar por recuperar su esencia. Debemos recuperar el lugar que nos corresponde como comunidad universitaria en cada una de nuestras universidades estatales. Debemos velar aunadamente por nuestros derechos, por nuestra dignidad. no podemos permitir que se destruya ni una de nuestras universidades por una mala gestión institucional o por la precariedad económica en que nos han sumido. Nuestra bandera por la educación pública de excelencia y gratuita debe ondear desde el viento de nuestro hacer. Nuestro encuentro es una instancia para la reflexión conjunta, para visualizar el Estado en que nos encontramos cada una de las universidades estatales de nuestro país. Nuestra jornada de trabajo debe brindarnos la consolidación y fortalecimiento académico para llevar a nuestras diversas asociaciones la fuerza aunada, comprometida, para continuar en la vereda por recuperar una mediación centrada en la formación del desarrollo de la condición humana. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro a todas y a todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos